Llegó el punto rojo de claro. Aprovecha las mejores promos en tus smartphone favoritos y recibí hasta 54% de descuento. Samsung Galaxy A15 a 109.99 dólares. Motorola G04 a 75.99 dólares. Promoción dálida del 16 al 31 de octubre. Visita tu centro de atención al cliente más cercano. ¡Claro que sí!